Alrededor de las 10 de la mañana del pasado domingo 26 de abril, se condenó a Santiago Adrián Rodríguez a la pena de cuatro años de prisión con declaración de reincidencia y la multa complementaria de 2.000 pesos como autor de robo calificado con arma de fuego, cuya operatividad no pudo ser comprobada y tenencia ilegal de arma de guerra. En la sala de audiencias estuvo la vocal Guarania Barbaro, la secretaria Claudia Franco, el abogado defensor Alberto Vieites Monroy, el fiscal Gustavo Martín en su domicilio y el imputado en el establecimiento penitenciario Bower.